Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Varios concursantes del reality indicaron no saber por cuánto tiempo más podrán aguantar y seguir en competencia, esto debido a que muchos de ellos no logran adaptarse a la vida de escasez que además incluye complicados desafíos. En la inesperada baja de Denise, podría unirse otra ahora de la tribu contraria. Así lo adelantaron los spoilers que en redes anuncian la salida de un superviviente. Más que deja la segunda temporada de Survivor, y es que de acuerdo con distintas cuentas en línea dedicada a difundir información previa a la transmisión del programa, un integrante del grupo Halcón dijo adiós a la contienda en tiempo real. Por ahora, solo se conoce que el siguiente en abandonar Survivor pertenece al cuadro verde, pues al momento no se ha revelado la identidad del concursante que próximamente deja del show. Un Halcón dijo bye ayer en Survivor tiempo real. Se lee en las historias de Instagram. Recordemos que el pasado domingo de eliminación, tras una cerrada competencia en contra de Alejandra y Valeria en el juego de la extinción, Daniel fue el séptimo en salir de Survivor, al perder la complicada prueba luego de que Aranza, quien fue portadora del tótem de inmunidad individual, lo sentenció como el tercer elemento de la tribu en asistir a las justas. Es un torbellino de emociones, de sentimientos, siento tristeza, melancolía. Voy a extrañar a mi familia que han sido los últimos 50 días. Espero que sea una amistad permanente de todos ellos. Pasó lo que tenía que pasar, aquí estamos y aquí estoy, expresó Daniel en el último discurso que dio antes de abandonar el reality. ¿Quiénes han sido los eliminados? Semana 1, Gabo Cuevas. Semana 2, Daniela Torres. Semana 3, Bella de la Vega. Semana 4, Carlos Chicken. Semana 5, Bricia. Semana 6, Natalia. Semana 7, Daniel. ¿Cómo ven? Hasta aquí la nota. No olviden suscribirse a Express Noticias, su canal.